Vive con el auspicio de Motorola con su nuevo Moto G. Programas de Magister y Diplomados de la Universidad Santo Tomás para profesionales sin límites. Y DFM, tecnología, seguridad, confianza que solo CIDEF te puede entregar. Presentan Deportes Más que Fútbol. Comenzamos un nuevo capítulo en Vive, aquí en el Hotel Torremayor, muy cerquita de Nueva Providencia, para compartir con un hombre que tuvo que, creo, irse de vacaciones, producto de agotamiento, estrés o satisfacción luego de los Juegos Suramericanos, Nebel Illich, presidente del Comité Olímpico. Gracias por venir, Nebel. Gracias por invitarme. Un poco la suma de todas las anteriores. ¿Ah, sí? Por eso fue de las vacaciones. Sí, me hicieron muy bien. Recuerden algo, si quieren comentar, GatoDNQF-Nebel Illich. ¿Estaban establecidas estas vacaciones o después de los Juegos Suramericanos se...? La verdad es que no estaban establecidas, pero nacen por una reunión extraña de comités olímpicos en Kuwait. Y ya que tenía que ir a Kuwait, dije, bueno, ya tan lejos no voy a ir por dos días. Así que aproveché a tomarme unas vacaciones muy entretenidas en lugares diferentes. ¿Sabes lo que yo pensaba el día que tú estabas haciendo un muy buen discurso improvisado, sin leerlo en Nacional, en la apertura de los Juegos Suramericanos? Pensaba lo siguiente. Gran tarea hacer un Juego Suramericano. ¿Cómo será ser esos Panamericanos que finalmente no los vamos a hacer por ahora? Mira, la primera parte, la verdad es que yo no sé, me incomoda leer, encuentro que se pierde y hace mucho tiempo que prefería arriesgarme y que saliera lo que saliera, que yo creo que al final es más bonito porque es lo que estás sintiendo en el momento. Y Juegos Panamericanos, la verdad es que después de haber vivido lo que vivimos, como que el dolor de haber perdido esos Juegos vuelve a florecer. Pero también te dan ánimo porque hoy día, sin lugar a dudas, Chile está preparado, el público es maravilloso, el público se entusiasma, los deportistas fantásticos, trajimos una fiesta maravillosa. Entonces dan ganas de seguir peleando. Aunque la primera derrota ya ha sido dura, esto es deporte y si no sabemos nosotros que cuando se pierde hay que seguir trabajando, es bien difícil transmitirlo a nuestros deportistas. Así que esa va a ser nuestra visión de aquí para adelante. Yo tengo una percepción como deportista federado que fui durante tantos años, que siempre en la actividad deportiva hay que vivir desde aquí en adelante. Siempre en adelante, mirar los errores de atrás pero en adelante. Mi impresión es que el público responde primero cuando hay competencias, que no es lo mismo cuando no hay competencias. No sé si me explico. Cuando hay competencias, cuando hay un chileno que opta por una medalla, una clasificación, el público reacciona y va. Uno. Dos, hoy día se cuenta con una infraestructura porque tenemos que competir contra lo que muestra la televisión. O sea, cuando uno dice, tremendo velódromo. Claro, porque cuando uno muchas veces le ve competencias ciclísticas en otras partes del mundo, son velódromos como este, de nivel mundial. Entonces aquí hay una tarea muy complicada si no se hace con responsabilidad. Sin duda, ahora lo que pasó en Santiago 2014 fue increíble. Fue un tema país, personas, público. Los deportistas chilenos fueron maravillosos, pero el público fue extraordinario. Y yo creo que ahí eso no obedece a las campañas publicitarias que hicimos, ni a la difusión que hicimos, ni a nada. Obedece a que en algún momento se generó algo, país, persona, yo quiero estar ahí, esta fiesta es mía, quiero ir a apoyar a mis deportistas. Y resultó fantástico. Y lo del público, yo diría que era el mejor de los sueños. Yo me imaginé eso. Nuestra preocupación, y lo conversamos en algún momento, va a ir gente, qué complicado va a ser este gran evento y los estadios estén vacíos. Así que el complemento de todo el esfuerzo, del trabajo de los deportistas chilenos, más el público, dio una fiesta que yo no me la imaginé nunca. Yo siento exactamente lo mismo, creo que los resultados también ayudan mucho. Por ejemplo, mi deporte, el voleibol, en la medida que el equipo fue mostrando capacidades para vencer. Da lo mismo si el equipo brasileño era sub-18, si estaba en el jardín infantil o sub-40, Brasil en Bolón, en cualquier división, es muy fuerte. Eso fue integrando a la gente porque había competencia. Yo reitero que el tema competencia es muy importante, es muy relevante. Cuando se obtiene el resultado, la gente reacciona. Hay público para el deporte, y ahí está el gran desafío. ¿Qué hacemos para que ese público no vaya cada cuatro años? Mira, aquí en el fondo se votaron varios mitos, y sin lugar a duda a mí me tuvieron convencido durante muchos años que nuestros deportes no interesaban, no marcaban, no eran difundibles. Y el día después de Santiago 2014, que es una fiesta especial, ¿no es cierto? No podemos comparar Santiago 2014 con un sudamericano específico de Bolio, un sudamericano, no es lo mismo. Pero incluso para este evento, la desconfianza que había sobre todos los medios de comunicación, de locuro, me comprometo, me meto, les dio una lección reimportante. Esto fue una fiesta maravillosa, que marcó todo lo que quisieron marcar los canales que transmitieron, que integró al público, integró a mucha gente. Y eso yo creo que no se lo esperaba, y lo he conversado después en conversaciones normales con periodistas, con mucha gente, y lo confiesan, sin lugar a dudas. Nunca nos imaginamos que esta fiesta iba a tener la repercusión que tuvo en el país. Pero ¿cómo se da el siguiente paso? Te lo digo por un ejemplo. Y respecto de un deporte maravilloso como el atletismo. Se hizo, terminó, los Juegos Sudamericanos, venían los Paras Sudamericanos, y se transmite el Orlando White. Y desde el punto de vista de la sintonía no pasó nada. Yo, mi percepción, si me preguntan, muy simple. La puesta en escena de los Juegos Sudamericanos fue muy buena. O sea, los lugares de participación eran de primer nivel. El White se hizo como siempre, digo, colocó como White, pudo haber sido otro evento, con poca gente, con los mismos de siempre. No participaron las grandes figuras, no se los... O sea, yo hubiera obligado a participar en las grandes figuras, en el atletismo chileno, porque era un evento que se iba a transmitir por televisión. Eso es parte de la que la televisión tiene que exigir, y que la autoridad deportiva también. ¿Cómo seguimos? Es la gran pregunta y el trabajo que tenemos que hacer. Yo creo que tener como focos Juegos, de esta magnitud, de los grandes megaeventos, es fundamental. O sea, la visión del deporte, o la preocupación por el deporte, cuando sabíamos que teníamos Santiago en 2014, era otra que cuando no teníamos nada. Y hoy día hay que salir a buscar otro megaevento, que en realidad nos corresponde más bien los Juegos Panamericanos, y hay que seguir buscándolo. O sea, aquí nosotros no podemos sentir la reina del baile, vino Chile, que porque perdió la primera vez, no, yo no postulo más. Yo voy una sola vez y si no gano, no sigo. Tenemos miles de ejemplos a niveles olímpicos. España con Madrid ha ido cuatro veces, ha perdido. Tokio fue dos o tres y perdió. Lima, que ganó los Juegos Panamericanos, fue la vez anterior y perdió con Toronto. ¿Se sacaron lecciones de por qué se perdió o no se ha conversado eso? Yo creo que las lecciones de cómo se perdió son las más difíciles. Perder siempre era posible. Aquí nosotros, en nuestro cálculo, estaba a ganar, sinceramente. Estaba a perder por poco, pero nunca estaba a perder por mucho. Y algunas conclusiones sí hemos sacado. Primero que nada, reconocer que el rival también trabajó. Nosotros también, con este espíritu de chileno jaguares de Latinoamérica, que nos sentimos superiores a cuanto país nos rodea. Lo primero que hay que concluir es que Lima trabajó cuatro años, perdió contra Toronto y siguió trabajando. Invirtió muchísimo, llevó cuánto torneo había, postuló a cuánto evento olímpico y reunión había. Entonces todos los votantes habían ido a Lima durante mucho tiempo y habían sentido un compromiso. Chile inició una campaña seis meses antes y porque los fuimos a ver, porque nos reímos, porque los invitamos, los atendimos bien y porque pensamos que Santiago era una gran ciudad, pensamos que era suficiente. Aparte que teníamos una historia que nos condenaba bastante. Muchos de los votantes eran parte de la historia. Pero eso ya es pasado. Ya me han preguntado muchas veces si fue un error habernos postulado a los panamericanos antes de haber demostrado que eran... Antes de tiempo. Antes de tiempo. Y creo que no. Ya pasamos la primera valla, sabemos cómo hacerlo. La gente va a considerar de buena manera que hayamos perdido, ya habíamos vuelto y que hayamos hecho unos juegos de buena manera. Así es que hay que seguir trabajando nomás. Hay que seguir trabajando, hacer lo mejor, invitar a la gente, darnos a conocer, publicitarnos, cosas que hacemos poco. Y seguir buscándolo porque es la gran fiesta que en Chile hoy día se merece. El deporte se merece un espacio mucho más relevante en nuestro país. Y nosotros lo tenemos aquí en Vive y en el Hotel Torremayor que nos recibe de la mejor manera y junto a nuestros auspiciadores. Porque el nuevo Moto G de Motorola tiene pantalla HD de 4,5 pulgadas, procesador Quad-Code, Snapdragon, no se apure señor, memoria 16 GB más 50 GB de regalo en la nube y actualización garantizada a Android KitKat. Sin límites para soñar, Santo Tomás. Sin límites para crear, Santo Tomás. Sin límites para emprender, Santo Tomás. Programas de postgrado 2014 de Universidad Santo Tomás para profesionales sin límites. Infórmate en www.postgradoust.cl o visítanos en cualquiera de nuestras sedes. Universidad Santo Tomás acreditada, tú puedes. Y aquí está esta maravilla que ya está en las calles de Chile. Ha gustado mucho, económico. Es el H30COS de TFM. Alta tecnología, diseño y seguridad. Y lo mejor, mantención por dos años o 50.000 kilómetros a costo cero. Todo con la garantía y confianza, CIDEF. Si te quieres llevar este teléfono, este Moto G de Motorola, la pregunta es, ¿en qué ciudad, evidentemente que Neville Lewis no puede participar, se van a realizar los próximos Juegos Panamericanos? ¿En qué ciudad se van a realizar los próximos Juegos Panamericanos? Sus respuestas las envíes a nuestra fanpage Deportes Más Que Fútbol y en nuestro Twitter, que es arroba dmqf-oficial. Y al final de este capítulo de hoy, junto a Neville Lewis, presidente de Meteorolímpico, sabremos el nombre del ganador. La pausa y nos vemos a ti. Es tu ritual de cada mañana. Es tu copiloto. Una sala de cine. Es tu exnovio. Y tu próximo novio. Un mecánico. Es tiempo con tus seres queridos. Es un recuerdo. Es tu ritmo. Es un mal momento. Y un momento en el tiempo. Y a veces, hasta es un teléfono. Un smartphone es algo diferente para cada persona. Y ahora, es para todos. Moto G Con nuestro apoyo, tú puedes mover el mundo. Santo Tomás. Tú puedes. Establece una nueva marca. Y revoluciona tu forma de manejar. H30 Cross. H30. S30 Sedan de DFM Dongfeng. Por sobre todas tus expectativas. Súbete a un DFM Dongfeng y establece una nueva marca. DFM Dongfeng. La única marca con costo cero de mantención por dos años o 50.000 kilómetros. DFM Dongfeng. Con el respaldo y garantía de CIDEF. Estamos viendo Deportes Más que Fútbol. Neven, a mí hay cosas que me encantaron de los Juegos Sudamericanos. Pero como deportista y periodista y comunicador, uno también siempre está preocupado un poquito de las cosas que se pueden mejorar. Recuerda comentar en Gato DMQF-Neven Illich. Y lo siguiente. Hay disciplinas donde nos podemos equivocar, el periodismo y la gente. Digo el periodismo porque se preocupan de este tipo de eventos cada cuatro años. Olímpicos, Panamericanos, Sudamericanos, lo más habitual es que nos olvidemos de estos deportes. Que nadie vaya a exigirles a cierta disciplina en los Panamericanos una medalla que se fueron plata en los Sudamericanos. Nadie se puede equivocar. Hay realidades y hay realidades en los deportes, tanto individuales como los colectivos. Y eso es muy bueno saberlo. Son realidades muy distintas. A nivel Panamericano que son los próximos y en poco tiempo más va a empezar el periodismo. No digan dónde son, no digan dónde son. Ah, es verdad. El periodismo, empezar a sacar cálculos aquí, ganamos entonces. Pero son realidades distintas, hay que ser muy claros. Entran actores muy, muy grandes a nivel mundial. Entra Canadá, entra Estados Unidos, entra México. Entra Cuba, entra Jamaica. Entran varios países. Pero en definitiva, nuestra visión como Comité Olímpico ha sido siempre trabajar por superarnos. Y eso es lo que estamos haciendo. Y en Sudamérica nos superamos mucho en cantidad de medallas o en protagonismo dentro de las medallas. Y nunca engañamos a nadie. Hoy día Chile, aunque esté trabajando de buena manera, todavía no está en condiciones de ganarle ni a Brasil, ni a Argentina, ni a Venezuela, ni a Colombia. Es un hecho que nos acercamos mucho. Pero es distinto a ganarle y nunca prometimos nada que tuviera que ver con eso. A nivel Panamericano entran actores mucho más relevantes. Con lo cual es mucho más difícil crecer y mejorar. Pero es nuestro desafío crecer y mejorar. Se incorpora un nuevo gobierno, una nueva ministra, un ministerio del deporte. Son muchos los que creen que esto es magia. Y que hay un ministerio que... Ah, llegó un ministerio del deporte y se solucionaron todos los temas. Es un elemento más para seguir avanzando en esta consecución y avanzar como lo ha hecho Colombia, de una manera notable. Notable lo de Colombia, como ha avanzado. Lo mismo debe estar pensando, debe estar pensando usted en el Comité Olímpico, en esta realidad. Mira, el ministerio del deporte es una gran oportunidad. Y como todas las oportunidades, uno puede tomarlas de buena manera o no tomarlas. Hoy día lo que hemos visto en estos pocos días que llevan es que se están instalando, que vienen con muy buenas intenciones, con muchas ganas de hacer cosas. Desgraciadamente, para todos, se nos cruzaron estas dos tragedias que son importantes en términos económicos, como el terremoto de Iquique, como son los incendios de Valparaíso. Y de alguna manera el gobierno se concentra en eso. Y los recursos económicos también se empiezan a concentrar en ese tipo de problemas. Pero los desafíos de crecer en el deporte son de todos. Aquí los gobiernos son relevantes, son importantes. Nosotros podemos tener todas las ganas, hacer todos los esfuerzos, pero esta es una tarea que tenemos que trabajar entre todos. Y estamos iniciando el proceso de trabajo con el gobierno de la presidenta de Chile. Y que espero que sea muy exitoso. En el enfriete también hay algo que me preocupa. A producto de las ligas nacionales, de las distintas disciplinas, especialmente las disciplinas colectivas. Siento que en Chile se están perdiendo los clubes deportivos. Hay muy pocos clubes deportivos. Y creo, esta es una opinión muy personal, que hoy día las universidades representan un foco muy fuerte para concentrar allí los deportes. ¿Por qué? Porque si tu hijo o mi hijo hacen deporte, primero, lo reciben la universidad. Es probable que no paguen la carrera. O sea, becado. Y segundo, van a poder tomar una cantidad de ramos relativo al programa deportivo que tengan en el año. Entonces yo me pregunto, ¿cuál es la necesidad de tener clubes deportivos cuando tenemos universidades en todo Chile que pueden reunir a los mejores deportistas? Lo que pasa es que los clubes deportivos, Jorge, son, a mi juicio, una de las carencias más importantes que tiene el deporte. Hoy día, si nos queremos comparar, no siento que nos gusta tanto con Brasil, Argentina. Esos países se desarrollan mucho en sus clubes. Y la universidad, si bien es un, podría ser un buen club, es un buen club de 20 años para arriba. Cierto. Pero la juventud, los niños, se desarrollan. Y yo, en mi niñez, viví en mi club. Pero y el mix, club, universidad. Porque hoy día tú estás en un club y eres 18 años, tú tienes que ir del club. Sí, lo que pasa, Jorge, es que hoy día no hay clubes. Hoy día, desgraciadamente, en algún momento del camino, la ley del deporte le quitó valor a los clubes. En ese espíritu democrático, ¿no es cierto?, donde cualquier grupo de 15 personas es club. No importa que no tenga deportistas, no importa que no tenga nada, donde se iniciaron muchos de los vicios que conocimos en el camino, le quitó mucho valor a los clubes. Y hoy día, no existen clubes. Y cuando no existen clubes, es muy difícil el desarrollo. Porque los deportistas se desarrollan en sus colegios, en sus clubes, en sus universidades. Y ahí hay el desarrollo importante. Chile tiene esa cadena cortada. En los colegios, el deporte no tiene la relevancia que tenía en nuestra época. Los clubes están muertos. Entonces, es muy difícil el desarrollo, y que es nuestra preocupación hoy día. La generación de nuevos, la próxima generación de deportistas chilenos. ¿Cómo se hace eso? Porque yo creo que ahí está el meollo del asunto. Es un tema de políticas de Estado. Eso no es un tema donde el Comité Olímpico tenga los brazos tan grandes como para definir en el país cómo se generan esos otros eslabones de esta cadena. Nosotros estamos preocupados, o nos corresponde la de arriba. Pero si la de abajo no funciona, es bien difícil. Es un tema que no se está trabajando. No se está trabajando. Lo tengo clarísimo. No se está trabajando. Yo me inicié en uno de los clubes, tal vez más grande, que hoy día tiene cada vez menos ramas deportivas, unicidad católica. Pero si nosotros estuviéramos, como existe en España, 20 universidades católicas, nuestra historia sería muy... Ahora, las regiones perfectamente podrían ser también otro foco. La región es otro foco que está dejado de lado completo. Pregunta. Colombia ha avanzado muchísimo. Bueno, Brasil y Argentina están disparados, sin ser grandes referentes a nivel olímpico. Ojo. Luego está Venezuela. ¿Cuál es, por ejemplo, cuál es el presupuesto deportivo de Colombia? Nunca sabía. Mira, para que tengan una relación, Brasil 500 millones de dólares, Colombia 350 millones de dólares, Venezuela 350 y Argentina unos 280, Chile 10. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Y sin sumar, los presupuestos regionales, porque uno de los grandes caminos que tomó Colombia fue lo que acabamos de hablar. O sea, darle funcionamiento individual a cada región con presupuesto propio, con entrenadores propios, infraestructura propia. Entonces, hoy día está funcionando Colombia completo. Ahora, déjame decirte a esta maravilla de Colombia que en estos cuatro años nos pegamos muchísimo a Colombia. De los últimos Juegos de Medellín nos sacaron 80 medallas y hoy día quedamos a 14 medallas. O sea, nos pegamos bastante. Pero la gracia del deporte, y eso lo vive Brasil, lo vive Argentina, lo vive Venezuela y Colombia, es que el país completo se desarrolla. El país completo tiene recursos, tiene autonomía. Y Chile no está definido de esa manera. Y yo creo que es un bonito desafío para este gobierno echar a andar las regiones como entes autónomos, que tengan todo, que un niño que tiene calidad deportiva en Iquique no tenga que pensar en dejar a su familia, dejarlo todo, para venir a intentar una posibilidad de ser exitoso en el deporte en Santiago. Eso es muy injusto. Y eso hay que cambiarlo. Hay que descentralizar, no solo en otras actividades, sino también en el deporte. Y darle al deporte la importancia que tiene. Podríamos seguir hablando, no sé, 4 o 2 gramas de deporte más que fútbol, con alguien que está metido, por supuesto, en el deporte. Muchas gracias. Siempre es muy grato conversar de deporte. Y el nuevo Moto G de Motorola, que tiene pantalla HD de 4,5 pulgadas. Recuerden, tiene procesador Quad-Core Snapdragon, memoria 16 GB más 50 GB de regalo en la nube y actualización garantizada de Android Kit Car. Y Santo Tomás es sin límites para soñar, sin límites para crear, sin límites para emprender. Programa de Postgrado Universidad Santo Tomás para profesionales sin límites. Infórmate en www.postgradowsp.cl o visítenos en cualquiera de nuestras sedes. Universidad Santo Tomás, acreditada, tú puedes. Y aquí está un vehículo de primera, una joyita, este H30 Coast DFM, alta tecnología, diseño y seguridad. Y lo mejor, mantención por dos años o 50.000 kilómetros a costo cero. Todo con la garantía y confianza SIDER. Para ganarte este extraordinario Motorola G, la pregunta que debes responder es que, ¿en qué ciudad se van a realizar los próximos Juegos Panamericanos? Tu respuesta la puedes enviar ya al fanpage Deportes Más Que Fútbol y al Twitter, arroba, dmqf-oficial. Y en pantalla, está apareciendo el ganador de este extraordinario premio. Y las gracias, como siempre, por supuesto, se la comió toda la fruta donde vení, a el Hotel Torremayor. Está ubicado a dos cuadras, a dos cuadras, solo dos cuadras, de Nueva Provincia, un hotel maravilloso donde estuvieron alojados muchas delegaciones que vinieron de los Juegos Suramericanos. No olvides, Torremayor, Ricardo Lion, 322. La próxima semana, en Vive, Deportes, Más Que Fútbol. Chao. Es tu ritual de cada mañana. Es tu copiloto. Una sala de cine. Es tu exnovio. Y tu próximo novio. Un mecánico. Es tiempo con tus seres queridos. Es un recuerdo. Es tu ritmo. Es un mal momento. Y un momento en el tiempo. Y a veces, hasta es un teléfono. Un smartphone es algo diferente para cada persona. Y ahora, es para todos. Moto G. ¡Gracias! ¡Gracias! Con nuestro apoyo, tú puedes mover el mundo. Santo Tomás, tú puedes. Establece una nueva marca y revoluciona tu forma de manejar. H30 Cross. H30. S30 Sedan de DFM Donkey. Por sobre todas tus expectativas. S30 Donfeng. Súbete a un DFM Dongfeng y establece una nueva marca. DFM Dongfeng. La única marca con costo cero de mantención por dos años o 50.000 kilómetros. DFM Dong Feng, con el respaldo y garantía de CIDEF. Vive con el auspicio de Motorola con su nuevo Moto G. Programas de Magister y Diplomados de la Universidad Santo Tomás para profesionales sin límites. Y DFM, tecnología, seguridad, confianza que solo CIDEF te puede entregar. Presentaron Deportes más que fútbol.